Bueno chicos, hoy os voy a traer un room tour. ¿Qué es un room tour? Un room tour es un setán de meditación. Vamos a leer ya. Aquí tenemos la puerta. Chum 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 chum. Y bueno, ya de primera vista, bueno, voy a explicar lo de room tour, que bueno, que el room tour tiene que ver sí o sí. Aquí tenemos un jugador, como veis, mis mochilas y ahí las cosas que dejo. Como veis, la pared es amarillita. Por aquí abajo tenemos un póster del Fútbol Club Barcelona del año, de la temporada pasada. Y ahí tenemos la camiseta de la temporada, creo que 2013-2014. No, 2013-2014. Ahí está. Ahí la tengo, es de David Villa, pero no le voy a dar la vuelta porque están con corchos. Luego aquí, cuando era pequeño, con tres años, lo que hacía, ¿sabes? O sea, aquí tenía un calendario que próximamente lo pondré. Bueno, ahí hay otro. Y ahora bajamos y bueno, tenemos una alfombra. Y vemos aquí que tenemos el armario, ¿no? Que ahí se me cayó un póster, ¿vale? Tenía ahí un póster. Estaba medio roto y lo tiramos. Luego me pondré un póster también por ahí. Bueno, este Betagarr y unos artes cantantes aquí de Victoria. Una pegatina es de monos. De 14 de Villamón. Y aquí, bueno, Ibrahimovic y esta. Estos de, bueno, de mi hora pequeño. Betagarr y estos del CES. Messi, del Deportivo La Ves, que juega hoy con él en Madrid. Sabin y esto. Y esto en 2015, el año pasado. Que yo estaba ahí. Yo era ese. No se va a ver muy bien. Pero yo era ese, ¿vale? Bueno, esto de los payasos de cuando era pequeño, ¿no? Esto un dibujo que hice el pequeño. Esto Alain. Me llamo Alain. Es del Grum. Bueno, y esto que no le he enseñado. Bueno, esto es del jamón, ¿vale? Pero esto es del Barça. Y esto también es de jamón. Si abrimos, nos damos ropa. Hay zapatillas. Y aquí, en el otro, tenemos también chaquetas y espirador. Y si abrimos aquí, tenemos algunos cuadernos, colonias, sábanas y hay discos y clines y bueno, ahí tengo las gorras. Y aquí, este no lo voy a enseñar porque aquí tengo un calcetín y tengo un bus, así que no lo voy a enseñar. Aquí, bueno, tenemos camisetas de invierno. De camisetas, pues, las que suelo llevar a gimnasia. A ver, cortas. Estas, este que son mallas, ¿vale? Son mallas porque voy a letís mis pijamas. Y aquí tengo buis camisetas y aquí también tengo pijamas. Bueno, si nos vamos aquí, tenemos cuadernos, paraguas. Tenemos por aquí juegos de mesa y aquí tenemos cosas que no utilizo. Ya, la mochila y por aquí quiero enseñaros máscaras. Tengo una máscara, por aquí, ¿vale? Tengo una máscara que es esta, muy bonita. Tengo otra que es esta y tengo otra que es esta. Vale, bueno, ahí tengo un juego de mesa ahí y aquí tengo el palo de Santa Veda, ¿vale? Es un hueco que hace, vaya, y esto es la ventana y las vistas, ¿no? Bueno, si nos vamos por aquí, tengo una mesa de mezclas, ¿vale? Una mesa de mezclas. Bueno, esto es escrito, esto es la silla gamer. La silla gamer no es. Bueno, aquí los juegos de pesadita, ¿vale? Bueno, si os interesa, leigo. Bueno, bueno. El altavoz que utilizo para las mesas mezclas. La munda Nintendo DS, una mierda. Aquí la funda. Ahí está la pesadita. Aquí tengo un libro que estoy leyendo. Y aquí tengo mi portátil, ¿vale? Que me da muy bien. Son toshiba. Y me da súper bien. Aquí tengo cables. Me da súper bien, ¿vale? Ahí está. Y aquí tengo un ratón que me lo compré ayer, que los recomiendo. Este ratón es bastante bueno. Porque es en alámbrico. Oye, veis, tenéis que poner de USB. Tenéis que poner aquí, ¿vale? Y es bastante bueno el ratón. No, es en alámbrico y va muy bien, la verdad. Me lo compré ayer. Y no hace falta ni alfombrilla ni nada. Bueno, aquí tengo una pelota que cuando me aburro, pues... Una pelota. Bueno, aquí la pulsera. El verse también. Bueno, esto de... No sé dónde dejo los alpizzeros y tal. Aquí. Los cascos del iPhone. Cascos que utilizo para el ordenador y para la mesa de mezclas. Hojas. ¿Por qué hojas de papel? Pues que tengo una impresora, ¿vale? Que va súper bien también. Va por reducción o por cable. Es la HP DSG3630, creo. Bueno, pues eso. Un reloj, ¿vale? Que ahora mismo son las tres y media. Esto es un cargador automático, un cargador solar, más o menos. Esto es el hipot. Esto es la caja. Esto es la caja de lo que venía ahí, pero bueno. Una hucha. A ver, que se mueve. Bueno, por ejemplo, por aquí tengo el As. Bueno, cuando ganar Supercopa el Atlético de Madrid. Y ahí tengo, pues... Bueno, aquí tengo un Dragon Ball. Por ahí tengo dos muñequitos que, como veréis ahí... Es del Barça... Bueno, de la equipación. Y aquí tengo la de las labes. Este póster. Que bueno, voy a enseñar esto primero. Bueno, tengo una caja lab... Una caja que no voy a enseñar. Bueno, tenemos aquí... Debajo los relojes, bolseras, etcétera. Etcétera. Bueno, esto que me regalaron del Barça. Este chulo. Spiderman, la bola. Spiderman... Bueno, y por aquí tengo la cama. Por aquí tengo la cama. Que como veis ahí tengo un muñequitos. Y aquí tengo un móvil... Bueno, aquí... Aquí tengo el móvil. Que es un BQ Aquaris E5 HD. Que va muy bien. Y estoy muy contento con él. Luego por ahí tengo, pues... Una foto de comunión de un amigo. Bueno, pues eso. Esto es la cama donde duermo yo. O sea... Vale, aquí... Si nos vamos aquí, tengo... Bueno, donde uso las saban... Los cojines y todo. Pijamas, etcétera. Bueno, aquí de mierdas. Pienzas. Aquí colecciono. Con abatons también colecciono. Ah, bueno. Mierdas, ¿no? Cada niño, pues... Se antoja. Aquí tengo un BQ Aqulist. Tengo aquí la... Otra ni diciendo. Aquí tengo libros. Me he muy gustado leer. Me he gustado leer, así que... Me he gustado leer... Con libros, chicos. Vale, y aquí... Bueno, aquí... Juegos de mesa. La verdad que no es que... No me gusta mucho el juego de mesa, pero bueno. Bueno, ahí tenemos el reloj. Un reloj y... Ah, bueno, y aquí tengo el... Este de la labris. Y ahí tengo, pues... Animalitos, ¿no? Un niño... Espera, ahora voy a quitar... Voy a quitar esto. No, pero es que si no se ve muy mal. Así mejor. Vale, aquí tengo un corcho. Bueno, ahí tengo... Eh... Se lo parece en Nueva York, creo. Yo digo que es Nueva York por esto, tío. Sí. Bueno, esto es el corcho. Qué bueno. Chicos, chicos, se me ha caído el móvil. No, no tengo otro móvil. Es de mi madre. Ya, ya, chicos. No sé si con la censura o la labrame. Mira, 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 mira. Te quiero. Esto lo que voy a una revista. Bueno, esto es lo que tengo. Es que yo... En el colegio estará en Euskera. No lo tendréis. Porque... Porque yo soy Vitoria y aquí se busca Euskallon y Euskera. Bueno, Arda Turán, cuando salí... Hostia, está la tarjeta sin que no la voy a enseñar. Y lo de Red Bull. Bueno, aquí cositas que coleccione por los bordes. Este soy yo, ¿vale? Chiquitín. Arda Turán, aquí el DAP. Del DAP de Pogba. Que me lo imprimí y no sé. Aquí, pues, un mensajecto. Esto lo voy a ver en la colección. El Wi-Fi. El Wi-Fi que no lo voy a enseñar. Aquí yo con mi Biriman. Vale. Y aquí dos entradas de... La veis con el Numancia. Yuria. Que cuando lo ganó la liía, ¿no? Y poco más. Si me llamo Alain García, no lo podéis observar. Y creo que ya está, ¿eh? Creo que... Me había dejado algo. No, creo que no. Yo siempre pongo la vista así, ¿vale? Por semana. Espero que os haya gustado. Dejad ese machacazo de link. Y nos vemos la próxima. Adiós. Ah, no, chicos. Esperad. Esperad. No os vayáis. No os vayáis. Me pongo aquí una calavera. Y esto es de... Bueno, no. Bueno, sí. Ahora sí. Mira, nos despedimos con esta... Roca sensual. Roca sensual. ¿Por qué? Yo me pongo aquí... No os vayáis. Yo me pongo aquí... Gracias.